¡Hola vagabundos del internet que por algún motivo llegaron a este video de este canal! En el video de Patreon de este mes les hablaré de algo que en su momento planeé incluir en mi video de la fisiología Digimon, pero que finalmente decidí apartar para un video aparte porque igual habían varias cosas que decir respecto a este tema. Pero antes de adentrarnos de golpe en cómo funcionan los tamaños de los Digimon, démonos un momento para agradecerles a todos nuestros Patreons de este mes, con Chox, Jesús Burreco, KevinRF, GinoFenrySulfur, Belse, Azabach, Andoni Merino y Chizuka. Este mes sí que fueron muchos, mil gracias a todos. En un comienzo, entender el funcionamiento del tamaño de los Digimon es algo bastante sencillo. Los Digimon, como ya sabrán, están compuestos de data y la data esencial de cada Digimon se encuentra almacenada en su Digicore, el cual cumple con el rol de ser el corazón, mente y alma del Digimon. En este caso, la data del Digicore es también el determinante que le dará su tamaño al Digimon, ya que a mayor cantidad de data almacenada dentro del Digicore, mayor será el tamaño del Digimon. Esta data puede aumentarse de muchas maneras, como por medio de la alimentación, la absorción de data del medio ambiente, o por la absorción de la data de otros Digimons u objetos como se ha visto en los casos de Devimon en Digimon Adventure o de Darkness Bagramon en Digimon Cross Wars. Es por esto que Digimons como Grey's Novamon o Hexamon son tan enormes, puesto que ambos son igualmente de los Digimon que más data poseen acumulada dentro de sus cuerpos. Aún así, cada especie de Digimon parece tener un límite de tamaño determinado que no le permite crecer más allá llegado a cierto punto. Es por esto que Digimons como Duftmon en Cyber Sleuth u Omega 1 Alter B en Next Order no se volvieron gigantes luego de absorber tales cantidades abismales de data en un corto periodo de tiempo, ya que estos ya habían alcanzado su tamaño máximo. Es por esto también que no tenemos cosas como un Agumon del tamaño de un edificio, sino que su tamaño varía levemente siempre estando dentro de un mismo rango. En el caso de los Digimon Baby, este rango parece ser mucho más limitado, pues la mayor parte de los Digimon de este nivel son del mismo tamaño. Esto también nos lleva a un concepto que no es muy explorado en la franquicia. Los Digimon aparentemente tienen un tamaño por defecto, algo así como un estándar de tamaño asociado a cada especie ignorando el factor data. Esto lo podemos ver ejemplificado en cosas como las comparativas de tamaños oficiales encontradas en los manuales de los bipeds o en el artbook oficial de Digimon, donde se nos muestran el tamaño estándar de algunas especies de Digimon. Es importante tener en cuenta que el tamaño de un Digimon no determina directamente su fuerza o su nivel de poder. No porque un Digimon sea gigante significa que va a ser el más fuerte de todos, o que un Digimon que sea pequeño sea completamente inútil en pelea. Esto último lo pudimos ver claramente, de hecho, en la breve pelea que tuvo Tailmon contra Greymon en Digimon Adventure. Aquello se debe a que el poder no está determinado únicamente por la cantidad de data dentro del Digicore del Digimon, lo que hace del tamaño un aspecto mucho más estético más que cualquier otra cosa. Aún así, hay casos en los que un Power Up sí puede conllevar a un aumento de tamaño, pues en Digimon Savers se nos mostró un caso bien particular en el que un Drimogemón entraba en un estado Berserk, aumentando espontáneamente su tamaño sin haber absorbido ningún tipo de data de ninguna parte. Esto, a pesar de nunca haber sido explicado de forma oficial, puede ser analizado de todas maneras, ya que nosotros sabemos que los Digimon funcionan en base a un sistema de sobrescrituras y que las emociones negativas, como la ira, dan un enorme aumento de poder. Esto nos dice que cuando Drimogemón entró en este estado Berserk, aumentó su poder gracias a su sobrescritura de datos, lo cual generó un golpe de energía, y es muy probable que haya sido este aumento abrupto de energía en el cuerpo del Digimon el que haya hecho que su tamaño incrementara tan drásticamente. Con esto podemos llegar a la conclusión de que el tamaño de un Digimon se puede ver influenciado directamente por la cantidad de data y o energía que tenga el Digimon en su Digicore en un determinado momento, y que como esta data y energía pueden ser consumidos y creados o absorbidos rápidamente, entonces el tamaño de un Digimon puede, de la misma manera, variar muy rápido, generando cambios muy bruscos en el tamaño en cosas de segundos. Sin embargo, el aumento de tamaño de un Digimon no siempre significa cosas buenas, ya que como se nos mostró en Digimon Story CyberSleuth, Digimon como Hexamon requieren un enorme suministro de energía y data de forma permanente para mantenerse en funcionamiento, debido a la enorme cantidad de data que este posee por defecto en su cuerpo, por lo que un Digimon muy grande puede volverse en verdad muy ineficiente si es que no tiene un suministro fácil de energía en todo momento, lo que a su vez puede llevarlo a cansarse rápido y no ser demasiado eficaz en una pelea. Aparte de esto, un Digimon con enormes cantidades de data tiene mayores dificultades para moverse entre mundos, especialmente para atravesar la red, ya que como su tamaño de data es tan grande, este simplemente no cabe a través de esta. Es por esto que muchos Digimon solo logran entrar al mundo humano desde el mundo digital una vez la pared dimensional haya sido destruida total o parcialmente, ya que de cualquier otra forma la red actuaría como una especie de filtro que evitaría el acceso de tales cantidades de data al mundo humano, como fue el caso que se nos mostró para los Great Demon Lords en Digimon Savers Another Mission. ¿Y qué les ha parecido este video? ¿Han aprendido cosas nuevas? Este video resultó un poco más cortito del usual, pero era información bastante interesante que merecía ser compartida con ustedes. Y además, creo que este mes ya han tenido suficientes videos largos como para reventarse la cabeza con información. Si les gustó este video no duden en compartirlo y darle like para que más gente pueda verlo, y si es que aún no lo has hecho también les agradecería mucho que se suscriban al canal, sorprendentemente hay un porcentaje bastante grande de gente que ve mis videos regularmente y que por algún motivo no se han suscrito nunca, así que nunca está de más recordárselos otra vez. Si desean apoyar aún más el canal, no duden en pasarse por mi página de Patreon donde podrán recibir múltiples beneficios por ayudarme en esta causa, y si no también pueden seguirme tanto en Twitter como en Facebook donde publico regularmente cosas que normalmente no suelen entrar en ninguno de mis videos. Sin más que decir, este vagabundo del internet se despide y espera verlos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!